Las autoridades continúan haciendo el llamado a la comunidad para denunciar cualquier accionar delictivo o alertar ante la presencia de cualquier persona sospechosa. Seguimos realizando un trabajo, pero un trabajo más de conciencia. Estamos llamando a la comunidad a que informe cualquier sospechoso, cualquier persona que de una u otra forma no sea del sector o de una u otra forma diambule. La comunidad es muy importante para nosotros. Hacemos un trabajo incansable con todas nuestras unidades, pero la comunidad es parte fundamental de los operativos y los resultados. Recalco a la comunidad que denuncie, que llame a su policía y que confíe en su policía. Sin embargo, la comunidad sigue a la espera de acciones contundentes con la que se pueda mitigar la inseguridad en Ocaña.